Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenos días Horacio y Dalí, pues con buenas noticias amanecemos esta mañana y es que uno de los momentos más impresionantes, emocionantes para algunos famosos se podrán ver en los Golden Globes, así que vamos a ver qué fue lo que pasó en esta gran noche. Horas antes la producción de esta importante premiación sufrió un profundo estrés y es que la alfombra roja de los Golden Globes 2014 se inundó debido a una explosión de un tubo de agua, sin embargo, todo esto fue solucionado y de esta manera las celebridades más importantes del espectáculo pudieron desfilar. La reina de la noche una vez más fue Taylor Swift con un vestido de Carolina Herrera. Un vestido pomposo fue el que eligió Sofía Vergara, mientras que Mila Kunis lució espectacular con este atuendo gris repleto de pedrería, quien también quiso brillar fue la modelo Naomi Watts. Y dicen que la elegancia es sinónimo de buen gusto. Algunos expertos en moda aseguran que este evento es uno de los más importantes, ya que el ente y la gente estarán muy al pendiente de todos los detalles de las celebridades. Sin embargo, en esta ocasión se le olvidó a Sandra Bullock este importante punto. Y hay de las que quieren hacer historia por su forma de vestir, sin embargo, este no fue el caso para Emma Watson y Drew Barrymore, quien lució un colorido vestido que ha sido comparado con un cupcake. Heidi Klum logró llamar nuestra atención, pero esta vez no fue para bien. Pero a la categoría de las desafortunadas de la noche en su vestimenta se unió Jennifer Lawrence. Informó Gips. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!